Esta república es una quimera, esta república es un espejismo, esta república no controla ningún territorio. Yo soy saharaui y estuve además en el Polisario, yo fui dirigente del Polisario, yo fui secretario general del Ministerio del Interior del Polisario. Esa es la propaganda del Polisario y de esos países que no quieren que se resuelva el problema del Sahara por cuestiones geopolíticas y cuestiones estratégicas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un programa de Global, un programa donde hacemos análisis de lo que ocurre en el orden internacional. Recordarán que la semana pasada estudiábamos el tema de lo que ocurre en el Sahara Occidental, entrevistamos a la doctora Indira Sánchez, quien nos dio una posición respecto a las aspiraciones de este pueblo, que lucha por lograr su propia autonomía, una vez que España no ha dado un referéndum que posibilite su propia independencia. Pero para tener las dos caras de la moneda, tanto la posibilidad de autonomía de Saharaui como la ocupación que hoy día sostiene Marruecos respecto de este territorio, hemos entrevistado con Marco Lara Clark al embajador Abderraham Leybek de Marruecos en México, quien tiene una postura distinta respecto de este problema. ¿Qué les parece si conversamos con Marco al respecto? Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con la entrevista con el embajador Leybek en México? Fue muy interesante por dos razones. Hay que recordar que el conflicto en el Sahara Occidental que plantea el pueblo saharaui de esta región, es herencia del viejo orden colonial, tiene alrededor de 50 años y casualmente el embajador Leybek es saharaui. Entonces, él tiene una perspectiva bastante compleja, representa a uno de los dos países principales en el conflicto aparte de España, es decir, cuando España en los años 60 decide descolonizar esa zona de África, Mauritania y Marruecos ocupan la zona, la reivindican como propia, sobre todo Marruecos y entonces la perspectiva del embajador es muy interesante y complejiza el fenómeno y creo que vale la pena escuchar. Claro, porque son finalmente países limítrofes, tanto Orgelia donde están los campamentos de refugiados de Saharaui, luego Mauritania y Marruecos y luego cruzando el mar Mediterráneo precisamente España. Vamos a conocer un poco sobre el tema y la entrevista que tú realizaste el embajador, que lo que es curioso es que Saharaui lucha por una independencia después de un proceso de colonización, cuando el propio Marruecos vivió en carne propia lo que es la ocupación después de que España y Francia se dieran hasta 1956 la posibilidad de independencia de Marruecos. Sí, estos dos hechos están vinculados, todo el proceso de liberación de lo que se conocía como de las que eran las colonias y en esta primera parte de la conversación con el embajador Afri de Rahman Leybek, Iliana, habla sobre la perspectiva de Marruecos y de él mismo como miembro del pueblo saharaui y cómo conciben ellos esta reivindicación que hace el pueblo saharaui en esa zona. Estamos hablando de una población de alrededor de 500 mil habitantes en condiciones muy complejas. Muy bien, pues si les parece podríamos platicar más al respecto. Vamos a verlo. Vamos a ver la entrevista que realizaste, Marco. El problema del Sahara es un problema heredado del colonialismo, ¿no? Ya saben, en Marruecos tuvimos un gran problema porque el colonialismo en Marruecos no fue un colonialismo normal. Quiero decir que no es una potencia, una sola potencia la que ocupó Marruecos, ¿no? Son dos potencias europeas, son las que repartieron el territorio marroquí entre ellas, más una ciudad tánger que fue internacional, que fue administrada por 24 países. 24 países, de los cuales 6 son los más importantes, ¿no? Entonces, el norte fue un protectorado español, el centro, un protectorado francés, y el gran sur, el Sahara, un protectorado español, y un pequeño territorio enclavado también en el territorio marroquí, en la zona francesa, se llama Sidifni. Entonces, cuando Marruecos, cuando empieza la época de la descolonización y Francia descoloniza, que es la parte francesa, la más importante del territorio, la más extensa, España también entregó a Marruecos la parte norte, y quedó ese pequeño territorio, Sidifni, otros territorio, que es Tarfayetantán, en el Sahara también, que forma parte del Sahara, que le llaman a ustedes el Sahara Occidental, el Sahara marroquí para nosotros, y el Sahara, que todavía está en litigio. Luego, el 58, España entrega un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados, se llama Tarfayetantán, el 58. Marruecos siguió reivindicando, desde su independencia reivindicó el Sahara, porque siempre históricamente formó parte integrante del Reino de Marruecos, o del Imperio Marroquí. Entonces, España entregó el 58, como dije, el territorio de Tarfayetantán, que son 30.000 kilómetros, el 69, entrega el pequeño territorio de Sidifni, y queda el gran territorio del Sahara, que es un territorio de unos 288.000 kilómetros cuadrados, que siempre Marruecos reivindicó. Marruecos es el que reivindicó a las Naciones Unidas. Y para que quede claro, el 56, el ex presidente de Estados Unidos, Eisenhower, propuso a Franco que entregara el Sahara a Marruecos. Y Franco nombra entonces, cuando Eisenhower le propuso que entregara el Sahara a Marruecos, la declara provincia española, y dijo que él no tiene colonia. Con eso, llegamos al 74, España tenía la pretensión de formar un microestado para vigilancia de Canarias, y cuando no pudo ser, porque había entonces en el 74, en los años 70, colonias más importantes, Angola, Mozambique, la isla del Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe y Guinea Bissau, colonias portuguesas. Pero en el 74 pasa lo que se llama la revolución de los claveles, llevada a cabo por los oficiales portugueses. Entonces, Portugal da la independencia a sus colonias y España queda desmantelada. Ya no podía mantener una colonia, entonces reconoció la verdad. Reconoció que el Sahara es Marruecos porque negoció con Marruecos el 74, en febrero, los acuerdos de Madrid. Para mí, la idea del separatismo la creó España. No somos los saharauis, porque yo soy saharaui, además del sur del Sahara. No se ha dicho que son ilegales. España es el país colonizador. Y normalmente, la cuestión de la descolonización se hace entre la población ocupada y el país ocupante. Entonces, en este caso, la población es marroquí porque la mayoría de la población, en tiempo de España, había un partido que se llama el PUS, Partido de Unión Nacional Saharaui, que yo fui el secretario general adjunto, que era el partido que quería también la independencia o algo así. Su comité ejecutivo se fue a Marruecos y presentó pleitesía al rey de Marruecos. Había también lo que se llama la asamblea de los jeques de las tribus, que es una especie de parlamento saharaui. También el presidente y la mayoría de los jeques se fueron hacia el norte y presentaron pleitesía al monarca marroquí, a Hassan II. Entonces, por eso España no tuvo más remedio que entenderse con Marruecos y entregar el territorio, porque España es la que conoce la historia del territorio y sabe que la componente humana del Sahara siempre formó parte del pueblo marroquí, porque no hay ninguna laguna que nos separa nosotros los saharauis del resto del pueblo marroquí. Marco, ¿qué te parece si vamos a un corte ahora y en unos momentos más volvemos con esta parte de la conversación? El Sahara occidental es hogar de inmensas reservas de fosfato, de aguas ricas en pesca y de potenciales depósitos de petróleo. Marruecos mantiene el control de facto de los centros urbanos y económicos, se beneficia de la extracción de estos recursos naturales. El Frente Polisario y Marruecos ha negociado contratos de exploración con empresas internacionales en caso de que el conflicto sea resuelto. Estos acuerdos siguen siendo hipotéticos mientras la disputa del territorio continúa. Algo muy importante dentro del fenómeno que estamos viendo respecto a la ocupación marroquí en el territorio de Saharaui es que tiene que ver la presión internacional para tratar de incidir en la problemática. Y algo muy interesante es lo que Naciones Unidas ha propiciado con la constitución de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sahara Occidental, conocida como MINURSO. Las Naciones Unidas siempre han tenido la buena voluntad y la comunidad internacional de resolver ese conflicto por la vía de negociación. Es decir, aplicando el artículo 6 de las Naciones Unidas, no por la fuerza. El artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas habla de la solución de los problemas y los conflictos por mediación de la negociación. Y claro, el referéndum es una solución democrática, dar al pueblo la palabra para elegir su destino. Marruecos aceptó esta solución, aceptó que viniera la MINURSO al territorio, que todavía está ahí. La MINURSO es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sahara Occidental. Se negociaron para hacer un referéndum, hay que saber quién tiene derecho a votar. Porque el problema aquí es que la población del territorio eran tribus nómadas. Entonces, para saber quién tiene derecho al voto, para aplicar la cuestión del referéndum, tenían que hacer una lista de la población que va a votar. Un censo. Un censo de población de eso. Entonces, se puso de acuerdo la administración marroquí y las Naciones Unidas y se pusieron cinco criterios, cinco criterios como base para que la población se sepa quién tiene esos criterios, esos criterios para quién tiene derecho a votar. Uno de esos criterios, yo me acuerdo, porque trabajé como observador de la parte marroquí en ese proceso de identificación de la MINURSO, es el primer criterio, el estar en el censo español. El último censo que hizo España, en 1974. El segundo, que uno de los padres haya nacido en el territorio. Otro que, en fin, cinco criterios. Trabajamos, las Naciones Unidas trabajó durante seis años, desde agosto de 1994 hasta diciembre de 1999 para llevar a cabo, para hacer un censo de la población que tiene derecho a votar. Entonces, no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque, claro, los polisarios, el polisario decía, admitía, los shijos del polisario, solamente la población saharaui que está en el censo. Querían un censo a medida, no un censo democrático. Entonces, las Naciones Unidas no pudieron hacer ese censo. Entonces, no se pudo llevar a cabo el referéndum. Porque las Naciones Unidas están en el territorio desde 1991. O sea, ya llevan 23 años. Vinieron solamente para hacer, con esta misión de hacer un referéndum de autodeterminación. Pero no han podido llevar a cabo ese referéndum. ¿Por qué? Porque es una población nómada, no han podido hacer un cuerpo electoral, una lista. ¿Y por qué? Porque el polisario también y la gente que lo apoye no quieren que se haga ese referéndum. Marruecos quiso. Esa república es una quimera. Esa república es un espejismo. Esa república no controla ningún territorio. No controla ningún territorio. No está en ninguna parte. Es un acampamento sobre papel. No es un país reconocido por las Naciones Unidas. Es bueno. Tiene reconocimiento. Por lo menos su declaración de independencia tiene reconocimiento de más de 80 países. No, eso no es verdad. Se lo digo, perdone usted. Reconocieron la mitad de esos países, más de la mitad retiraron el reconocimiento cuando se dieron cuenta. Más de la mitad, yo le puedo... La mayoría de las islas, estados de Oceanía retiraron Banuato, Kiribati, la mayoría de los países del Caricón retiraron Grenada, Santa Lucía, bueno, etc. Trinidad de Tobago. La mitad de los países africanos retiraron el reconocimiento. Guinea Bissau, Sierra Leona, el Congo, la mayoría retiraron. Acaba de retirar el reconocimiento un país latinoamericano este año. Panamá. Panamá retiró este año el reconocimiento. Y la isla Moris, entonces eso de 84 es propaganda, falsa propaganda. Fíjense que interesante la postura del embajador de Marruecos por el desconocimiento de la República Saharaui Democrática, siendo la teoría del reconocimiento con base a tres elementos. Se es un Estado cuando hay la posibilidad de sostener relaciones en el ámbito internacional, la capacidad de celebrar tratados internacionales y la posibilidad de acudir ante las cortes internacionales. Pareciera ser que el territorio saharuita tiene todas estas posibilidades para aspirar a la vida independiente. Sin embargo, la postura de Marruecos sigue renuente al reconocimiento. Vamos a un corte y regresamos para más con esta entrevista. Muchas gracias. La misión de las Naciones Unidas para un referéndum en el Sahara Occidental ha demostrado el importante papel que los derechos humanos han tomado en el conflicto. Las fuerzas de seguridad marroquíes han sido acusadas de violar los derechos tanto de marroquíes como de saharauis. El Frente Polisario realiza giras por América Latina con el objeto de lograr el apoyo político y diplomático para resolver el conflicto del Sahara Occidental. Y bueno, como en muchos conflictos de esta naturaleza, no solo se contraponen fuerzas políticas contrarias, sino también hay una población que es la que sufre el impacto de estas diferencias políticas. Esto puede llegar a crear una crisis humanitaria. Existe la población saharaui y existe Marruecos. La mayoría de esta población... Yo soy saharaui, soy el embajador de Marruecos. Soy además no de la zona más cercana al norte de Marruecos, soy de la zona más cercana a Mauritania. El 85%... Que está en el territorio del que estamos hablando. Exactamente. El 85 al 90% de la población saharaui están en la ciudad de Saharaui y son los alcaldes, son los presidentes de Cabildo, son los diputados, son los senadores y son los gobernadores. Y quieren la unidad con Marruecos. Es una minoría que pide la independencia o quiere referéndum. Y ese es su problema. Pero no hay capacidad. Un estado saharaui no es viable. Y mire usted, yo soy saharaui y estuve además en el polisario. Yo fui dirigente del polisario. Yo fui secretario general del Ministerio del Interior del Polisario. Y fui el presidente de la media luna roja saharaui, que es una especie de ministerio de cooperación. Y conozco eso y fui secretario general del PUNCE. Estuve en todos los problemas desde que nací en este problema del Sahara. Y lo conozco así. Ese problema ya está resuelto porque ya es marroquí. El Sahara está completamente integrado en marroquí. Esa es la propaganda del polisario y de esos países que no quieren que se resuelva el problema del Sahara por cuestiones geopolíticas y cuestiones estratégicas. El Sahara, como acabo de decirle, está dirigido por sus hijos. Los gobernadores del Sahara, ahora mismo el gobernador de la ciudad más grande del Sahara, el Ayun, que usted habrá oído hablar de ella, es la ciudad más grande, es una ciudad de 300.000 habitantes. Es un saharaui de la tribu de Itlesa, que fue hasta su anterior puesto, fue embajador, porque yo acabo de hablarle de los embajadores saharaui en el mundo. Fue embajador en Noruega, después embajador en Suecia y ahora está de gobernador de la ciudad. Y es un saharaui. Y nunca salió del Sahara, y es de una gran tribu del Sahara. ¿Quién le cabe en la cabeza que un gobernador saharaui va a maltratar a sus madres, a sus hermanas, a sus hijos? Eso es propaganda extranjera. Perdieron la guerra militar, porque hubo una guerra militar entre el Polisario y Marruecos de 17 años. La perdieron. Y después la batalla política y diplomática tampoco la han ganado. Entonces quieren ganar con esto de la batalla de los derechos humanos. Marruecos, si hay algún país del Tercer Mundo, lo que se llama el Tercer Mundo, y un país africano que respeta los derechos del hombre es Marruecos. Entonces, ahora viene con derechos del hombre la explotación de las riquezas del Sahara. Señores, ¿y de qué vamos a vivir nosotros los saharauis? Dicen fosfato, si hay fosfato. La pesca, si hay pesca. Y la población que el 90% está allí, ¿de qué van a vivir? ¿De qué se van a construir las carreteras, las escuelas, los hospitales para la población saharaui que ya está integrada en Marruecos? Entonces eso es propaganda, propaganda para la gente que no entiende los problemas del Sahara y no lo sabe. No hay ninguna similitud, ninguna. Primero, el pueblo palestino vivió en ese territorio durante 2.000 o 3.000 años. Desde el problema de Poncio Pilato cuando gobernaba en Palestina a Poncio Pilato y el problema de Jesús. Ya no vamos a hablar más claro. El pueblo palestino nunca salió de ahí. Es un pueblo de unos 6 millones de habitantes. Esa es su tierra. Es un gran pueblo. Tiene los mejores médicos y abogados e ingenieros del mundo árabe y financieros. Y no se puede comparar a los saharaui. Y yo ya le he dicho que nosotros somos marroquíes. Étnicamente, religiosamente, lingüísticamente, culturalmente. Y siempre formamos parte de esa propaganda del polisario que quieren asemejarse al pueblo palestino, la acopación y tal, y la antifada. No se parece en nada el problema del Sahara al problema de Palestina. Falsa propaganda, falsa propaganda, falacias. Pues, amigos, el problema ahí está. El embajador nos da una perspectiva diferente a la que revisamos en el programa anterior, pero que nos sirve como punto de partida para reflexionar con diferentes elementos e incluso reflexionar desde el punto de vista ético quién tiene derecho, una minoría o una mayoría respecto a un territorio. Ese es un gran cuestionamiento que queda abierto para su propia reflexión. Y algo interesante que no nos da tiempo es, México es uno de los estados que reconoce a la República Saharaui. Y yo le preguntaba al embajador qué pensaba de que México la reconociera. Le preguntaba que si vivía engañado y dijo que el Estado mexicano vivía engañado. Entonces, es interesante este fenómeno de polarización. Bueno, pues, como en todo caso, la marcha de la humanidad continúa. Los problemas siguen apareciendo por doquier y para eso nuestra sección de Focos Rojos. ¿Qué viene en el mundo? ¿Qué suena? Tenemos muchas personas viniendo de Honduras, salvadoreñas especialmente y hondureños, cruzando niños. A veces pasan personas con cuatro o seis niños. Al venir no solo a nosotros y dejar los niños allá, corrían peligro ellos porque nos habían dicho que si nosotros salíamos de ahí, de la ciudad o otra parte del país, que nos iban a seguir y que nos iban a matar. Pues agradecemos a Marco por esta entrevista tan interesante del embajador Abderrahman Leybek. Nos vemos el siguiente miércoles en Global. Buenas tardes. Buenas tardes. Y cara a ti